Son las 6 de la mañana, 24 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y pasando a otras noticias que tiene que ver, es con la medida de aseguramiento para la hija de alias Pescado, comandante de las disidencias de la FARC en Arauca. La mujer sería la hija de alias Pescado, presunto cabecilla de la Comisión Uriel Londoño, del Grupo Armado Organizado Residual E10 de las disidencias de la FARC. La Fiscalía General de la Nación judicializó a Laura Hermelina Jiménez Contreras, presunto integrante del Grupo Armado Organizado Residual E10, frente a Martín Villa, compañía Uriel Londoño, con injerencia en el departamento de Arauca. La captura se efectuó este 9 de agosto en el municipio de Funza, Cundinamarca, en diligencia de registro y allanamiento efectuado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI Arauca, en articulación con uniformado de Policía y Ejército Nacional. En el operativo se logró la incautación de seis teléfonos celulares de diferentes marcas, tres computadores portátiles, factura de compra de un teléfono celular a nombre de Luis Jiménez, tarjeta de créditos y débito, licencia de conducción y documentos de la Asociación de Ganaderos de Arauca, elementos y documentos como fines de investigación. Según la investigación, la captura, al parecer, estaría bajo las órdenes de su padre, Luis Felipe Jiménez Ramírez, alias Pescado, desde el 2022, se encargaría presuntamente de administrar los recursos económicos utilizados para el financiamiento de las actividades delictivas del grupo. Por estos hechos, un fiscal sesional le imputó cargos por los delitos de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y delincuencial organizada y concierto para delinquir agravado. Jiménez Contreras no aceptó su responsabilidad en los hechos investigados y un juez con funciones de control de garantía le impuso medidas de aseguramiento preventiva. Habla el director sesional de fiscalías en el departamento de Arauca, Arles Más Cortés, quien da detalles de la captura de la hija de uno de los comandantes de las disidencias de la FARC de alias Pescado. La Fiscalía General de la Nación judicializó a la señora Laura Hermelina Jiménez Contreras, presunta integrante del grupo armado organizado residual Gabor E10 frente Martín Villa, compañía Uriel Londoño, con injerencia en el departamento de Arauca. La captura se efectuó este 9 de agosto en el municipio de Punza, Cundinamarca, en una diligencia de registro de allanamiento efectuada por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, así como miembros del Ejército Nacional. En el operativo se logró la incautación de seis teléfonos celulares de diferentes marcas, tres computadores portátiles, facturas de compra de un teléfono celular al hombre de Luis Jiménez, tarjetas de crédito y débito, así como licencias de conducción y documentos de la Asociación de Ganaderos de Arauca, elementos y documentos con fines de investigación. Según el caso, la capturada al parecer estaría bajo las órdenes de su padre Luis Felipe Jiménez Ramírez, alias Pescado. Desde el 2022 se encargaba presuntamente de administrar los recursos económicos utilizados para la financiación de las actividades delictivas del grupo. Por estos hechos, un fiscal seccional le imputó cargos por los delitos de financiación al terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y delincuencia organizadas, así como también el pulible de concierto para delinquir agravado. Jiménez Contreras no aceptó su responsabilidad en los hechos investigados y un juez con función de contraroncias de garantías le impuso medidas de aseguramiento. En Arauca la Fiscalía continúa hablando con resultados. Ahí estaba Arles Más Cortés, director seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, hablando sobre la captura de la hija de alias Pescado, comandante de la disidencia de la FARC en el Departamento de Arauca.